Por tu tiempo y por aceptar esta invitación para una pequeña entrevista. Más que nada, el objetivo es que nos cuentes cómo fue el 2017 para Copa Airlines de Superación aquí en Ecuador y nos cuentes un poco sobre quién eres tú dentro de esta organización de la aerolínea. De acuerdo. Partamos por ir. Yo soy actualmente gerente general de Copa Airlines aquí en Ecuador. Tengo 15 años como gerente general. Anteriormente estuve trabajando en una compañía aérea también en los Estados Unidos. Tuve la suerte de que me integraran a mi país y a una aerolínea de calidad de Copa, de la cual ya tomé 15 años trabajando. ¿Qué fue el año pasado para Copa? El año pasado para Copa fue un año importante, un año con muy buenos resultados. Un año que teníamos metas bastante elevadas. Sin embargo, se cumplieron con racionalidad. Los estándares de calidad se mantuvieron y ha ido mejorando el tiempo. Iniciamos una operación en el 2017 a tal punto que llegamos a operar a 75 destinos en 31 países. Eso acaba siendo, nos acaba poniendo como una de las aerolíneas de mayor importancia que estamos operando en Ecuador. Tengo ocho frecuencias diarias, cuatro desde Quito, cuatro desde Guayaquil, con lo que me hacen una de las aerolíneas más importantes en operación en el Ecuador. La idea es que, de ser necesario, seguiremos creciendo. La política de Cielos de Abiertos del Ecuador nos va a permitir crecer racionalmente. Tenemos planes como compañía. De hecho, ya vi en los primeros aviones una compra bastante grande, de 71 aviones, la cual comienza a llegar en el mes de agosto. Continuarán llegando hasta el año 2022, si es que no estoy mal. Eso implica que hay que cambiar aviones, sustituir aviones, pero también hay que hacer crecer la flota para los nuevos destinos. Y este 2018 tenemos tres destinos nuevos, los cuales son Bahía, salvador de Bahía en Brasil. El otro destino es Fortaleza. El último destino es Barbados, en el Caribe. De tal manera que estamos preveniendo que este crecimiento del 2018 nos va a dar mayor capacidad de asientos con el tipo de aviones que estamos adquiriendo y con los destinos que estamos confrontando. Y seguir fortaleciendo el rock de las Américas, que es un ejemplo de bien hacer las cosas. Y fortaleciendo también el equipo de Copa. ¿Cómo se portó Quito y Guayaquil con Copa el año pasado? Muy bien, en el caso de Guayaquil, sorprendentemente ha sido un año espectacular. El 2017 fue un año que inclusive llegó un poquito más lejos que Quito. La primera vez, los resultados de Quito fueron muy buenos también. Sin embargo, cada vez que pensamos en el crecer, no pensamos solo en Quito o en Guayaquil, sino en ambos destinos. Hay que recordar que inicialmente, en sus primeros años de operación, Copa comenzó con un vuelo en Quito, un vuelo en Guayaquil, y uno que venía en Panamá, Quito, Guayaquil, Panamá, que era un triangulado. Ahora son todos los directos hacia el rock, y ya son destinos para los 75 destinos que tuvieron en Política. ¿Cuál es el destino preferido de los ecuatorianos desde el Hoff en Panamá? ¿Tienen ese dato? Sí, el destino preferido de los ecuatorianos definitivamente es Florida. Ahora, Florida como tal, como un estado, también se lo puede tomar en cuenta, porque si sumamos es largo el preferido de la gente. ¿Y esto por qué? Porque nosotros volamos a Orlando, en Florida, a Tampa, Fort Lauderdale, Miami, no se escapa en ninguno de los países. Entonces, es una variedad muy grande en la Florida. Otro tipo muy importante es México. México por el... Yo digo, somos tan parecidos a los mexicanos, y hasta la vez se nos confunde por la forma de hablar. No sé si eres mexicano, entonces, somos muy parecidos, tenemos unidos y clase muy parecida en el tema religioso. Mucho ecuatoriano va para México por el tema religioso, que inclusive tú es preparados para hacer en varios puntos dentro de México. Y a México volamos igual a varios destinos, no solo una vez al día, sino varias veces al día. Y en el caso de Florida, me vuelvo hacia atrás un poquitito, porque en Florida, por ejemplo, a Miami volamos seis veces al día. Orlando volamos cuatro veces al día. A Tampa volamos dos veces al día. Es decir, tenemos la opción de poder ofrecer al pasajero ¿A qué hora quieres llegar? ¿A qué hora quieres salir de Ecuador? ¿Cómo quieres conectar? Y eso nos hace mucho más apetecibles para los jóvenes. Y Miguel, cuéntame, este 2018, ¿qué planes tienen para Ecuador? ¿Cómo lo ven al mercado para este año? El mercado arrancó muy fuerte. En 2018 arrancó muy fuerte, estamos pegándole por sobre la meta, una meta planteada con un 7% por sobre el año pasado. Estamos por sobre esa meta. Vamos muy bien. Hasta el momento, hasta marzo, vamos muy bien. Lo que vemos hacia el futuro, también se ve bien. Hay muy buenas observaciones, la gente está confirmando sus viajes. La parte importante para Ecuador es buscar más presencia. Posiblemente no sea este 2018, posiblemente en 2019, pero tenemos que buscar más presencia porque nos han llegado a hacer una aerolínea de mucha preferencia para los propietarios. La propietaria no empieza en Copa como su primera opción. Ya no somos la segunda, la tercera o la cuarta, como su primera opción. Y de acuerdo a eso, tenemos que rendir justo homenaje al pasajero y seguir siendo su primera opción. El servicio, en puntualidad, que a propósito, somos la número uno latinoamericano que van a premiar y somos la número cuatro en el mundo en puntualidad. Porque nos garantiza la calidad del servicio, la tecnología que estamos adquiriendo permanentemente, la compra de los nuevos aviones, que de nueva, si bien la fruta de Copa es muy, muy joven, una renovación, 71 aviones, entonces lo hacen prácticamente en cargo que compreír. Entonces vale la pena. Y eso creo que son los grandes proyectos de Copa para este año. Como tú bien sabes, el gobierno ecuatoriano está implementando algunas políticas e incentivos para las aerolíneas. Por ejemplo, el subsidio al combustible aéreo en aeropuertos administrados por la Dirección de Dirección Civil y el Municipal de Cuenca. ¿Cupa ha considerado tal vez algún aeropuerto, por ejemplo, Cuenca, Manta, La Tacunga? Sí. ¿Es considerado? Este es un poco un tema que no se ha tratado normalmente en una entrevista, pero que es importantísimo mencionar. Hemos tomado en cuenta Manta, tenemos un estudio realizado para Manta y lo que sucedió con el terremoto complicó muchísimo lo que podíamos decir en el tiempo porque teníamos un estudio muy claro de lo que es Manta. Cuenca también lo estudiamos y lo hemos repasado en tres ocasiones por lo menos, pero el problema de Cuenca es que el Cuenca es un pequeño. La operación a Cuenca tiene que ser una operación en términos de normalidad de clima y vientos y un poco de cosas que restringen mucho. Podemos operar a Cuenca pero muy restringidos. Entonces tenemos que operar con 30 o 40 pasajeros, combustible. No podría ser directo a Panamá, tiene que ser una escala en Quito, pero no sería atractivo. Sí, podría ir directo pero con menos pasajeros. Sí, sí. Lo quita la atractivo. 60 pasajeros. Entonces, no es rentable. Sin embargo, el día que Cuenca pueda expandir de alguna forma a su aeropuerto de alguna manera estaría en un día siguiente. La de esos sin par de una plaza muy... Y ahora ya hablando más como ecuatoriano, ¿cómo ves las políticas, las famosas políticas de cielos abiertos? No necesariamente como copas, sino tú como conocedor del ambiente aeronáutico. Yo creo que es un gran salto que está dando el Ecuador. Cielos abiertos desde enfrentarse al resto de países buscamos siempre la oportunidad de ser más competitivos. Los aeropuertos de Ecuador tienen que ser muy, 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 muy profesionales para poder aguantar lo que podría ser un crecimiento espontáneo de más aerolíneas que también de mejorar el Ecuador. Eso por un lado. Por otro lado, los costos. Si los costos de los aeropuertos y de Ecuador son un poco más competitivos, yo creo que hay una oportunidad más grande de que el Ecuador se lo vea como un país sumamente grande. La idea nuestra como aerolínea es desarrollar al Ecuador como dos puntos muy importantes y muy conectivos. Mientras más que crezcamos nosotros y el grupo de aerolíneas, el Ecuador va a ser más conectivo y la gente va a poder venir. Más de otros países pensamos que pueden salir también del Ecuador con toda la facilidad para poder llegar a sus destinos y sin problema. Hoy nosotros como copa dentro del Tocume, el aeropuerto Tocume, aportamos y apoyamos muchísimas las líneas como estas que llegan a Panamá y nosotros traemos pasajeros a Ecuador y vuelos hacemos con India, está France, está KLM. Entonces, nos hemos visto como una oportunidad de poder derivar los pasajeros a diferentes países. En el caso de Ecuador si está alimentando esos vuelos de alianzas que tienen ustedes de Turkish, tienen como Tansa, y es un volumen muy importante de gente. Quisiera que fuera más porque el Ecuador merece que el turismo siga desarrollando y la única forma de hacerlo es atrayendo a esta gente, a la gente que paga realmente los turistas que pagan racionalmente sus servicios. no solo la parte de la mochila sino que el pasajero que viene ocupan casi sus postos, sus servicios tradicionales, el taxi, el restaurante, todos tienen derecho a que se apalecerse. Cerrando un poquito el tema, veremos nuevamente la quinta frecuencia en Quito, en Guayaquil, cómo está el tema de las frecuencias, actualmente son cuatro diarias a Quito, Guayaquil, ¿qué va a pasar? ¿Cómo lo ven? Yo creo que en 2018 posiblemente nacemos nuevamente la quinta frecuencia, pero no está todavía en el... está ahí en el radar, pero no está todavía en la fecha exacta. Yo quiero que sí, yo quisiera tener una sexta y una séptima frecuencia. Y posiblemente si a los aviones nos permita hacerlo, porque antes era sacar una frecuencia dos años de espera, hoy es de hoy para mañana. Los aeropuertos se pueden fortalecer más que lo importante también. Y la idea de Quito así es llegar al Ecuador con la mayor cantidad de frecuencias posibles, sabiendo que son las que necesitan. Y la otra parte es hacer un reconocimiento a... no quiero dejar los que aparten poco a un reconocimiento a los de esos 25 años que está operando con Quito, a los de Ecuador. 25 años de los cuales comenzó con un solo gobierno y nos ha ido transformando en el tiempo hasta llegar a hacer lo que es ahora. no muchas aerolíneas han hecho ese crecimiento no diría tanto vertiginoso sino más bien cauteloso, creciendo racionalmente, siempre ofertando lo mejor, la mejor calidad, creciendo la calidad de los aviones, en las tecnologías, enseñando sus palmarés, sus premios. y nuestros viajeros cotidianos son parte de eso. A ellos se les consulta, a ellos se les pregunta, a ellos se les pregunta, se les pregunta, a ellos con copa, y con copa, qué piensas, son propiedades, y eso nos ha permitido a nosotros ganar estos premios tan importantes. Son 25 años de demostrar que sí se puede hacer a todas las líneas, se puede hacer aerolíneas latinoamericanas, sí puede hacer nacionalmente. Es un ejemplo para otras aerolíneas latinoamericanas, inclusive para las líneas ecuatorianas, que se puede hacer, se puede hacer las cosas si se les habla de las líneas. También me cumplí los 25 años de operación en el Ecuador y tengo la suerte de estar yo 15 años aquí, o sea, por ahí unos 5 más para celebrar las bodas de qué, de plátano, ya en Guayaquil le dijeron que no sabía nada de bodas de oro, de plátano y de bronce, pero es de efecto de estos 25 años de efecto de que la gente realmente nos aprecie y que es echando a perder el tiempo que solo estamos buscando. Miguel, te agradezco muchísimo por tu tiempo y de paso felicitaciones por los 25 años que no los cumple cualquiera también, no es fácil mantenerse en el mercado tanto tiempo y muchas gracias nuevamente por tu tiempo y esperamos conversar atrás. Por favor, a la hora de decirlo y gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias.